buenas y bienvenidos a una nueva noticia de toni chanel amigos tenemos que decir que anna maría aldón la mujer de jose ortega ganó del maestro ha dicho directamente y ha cargado contra la familia de su marido ha contradecido las palabras de conchi que aseguraba que la mujer del diestro no les quiere coger el teléfono para que puedan interesarse por la salud de su hermano anna maría aldón ha desmentido rotundamente esta información y ha dicho que no es que no les coja el teléfono es que directamente ni la llaman además anna maría ha sido una persona pues que hemos visto que ha estado al lado del torero por supuesto no solamente ahora también lo estuvo cuando el torero estuvo tan mal a principios como sabemos de su relación y ella ha dicho que tiene en cuenta que su marido acaba de operarse y que no debe de tomar disgustos por lo tanto ha dicho que va a ser lo más sensata posible ella ha dicho que no los han llamado ni una sola vez y que no entiende esa inquina que tienen con ella y que la tengan que involucrar en ninguna mentira ha dicho que tiene muy claro una cosa y es que no va a permitir que digan que está llamando que digan que no coge el teléfono cuando eso no es verdad además tenemos que decir que ella no comprende por qué hace esto con chi al igual que tampoco lo comprende jose ortega ha dicho que con si tiene su teléfono de ella no solamente el de ella que también tiene el teléfono de su marido vale pero ha dicho que no los ha llamado claramente ha dicho que no quiere más disgustos que no saben por qué tienen esa inquina con ella vale pero que por favor ya dejen de hacer tanto daño él ha dicho bueno ha dicho de su marido que ya está mejor que ya tiene muy buen color de cara que una intervención muy importante y que no sabían la gravedad que podría llevar el hacerle otra vez ese cateterismo lo que sí saben es que ya se ha podido solucionar que ya está mejor y que ya están un poco todos más tranquilos anamaría contó que lo pasó muy mal porque justamente después de recibir el alta vio como la tensión del maestro bajó muchísimo 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 se asustó muchísimo y otra vez pues tuvieron que volver al hospital y por ese motivo lo pasó muy pero que muy mal tienen que decir que tenemos que decir que incluso también amador moedano que también ha hablado esta tarde en el programa de iba a la vida ha querido mostrar todos apoyando maría el don en el conflicto que ha surgido ahora con su cuñada por lo visto aunque ortega cano le ha dado un poco la espalda a los moedanos los moedanos siguen respaldándolo porque ya no en muchísimas ocasiones el mistorero ha dicho siempre que para ello los moedanos siguen siendo su familia como si lo ha sido estuviese aún viva y bueno nosotros como ya sabéis siempre aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa